¿Qué es Bisex? Bisex, digamos, tiene como premisa sacar telas de excelente calidad. Entonces empezamos desde la escogencia de la fibra y desde ahí todos los procesos, la tejeduría, nuestro acompañamiento con terceros en las tintorerías, los acabados, la revisión y además de la calidad y del confort buscamos también diferenciación y eso se hace en todos los procesos. Para este 2019 Bisex tiene un enfoque en diferenciar los productos, tanto en el tacto como en las fibras, como en los posibles acabados y sobre todo en satisfacer la necesidad del mercado. Cada vez queremos cosas distintas, no queremos quedarnos con lo mismo ni con lo que todo el mundo ofrece. Tenemos una base que lo que tiene de importante es su acabado y su tacto. Entonces tenemos cepillados, tenemos microesmerilados, tenemos tactos fríos y ya en la parte de fibras tenemos unos productos ya que sí se ven, ¿cierto? Que son los inyectados de distintos colores, en este caso está negro, que se puede teñir de acuerdo a la necesidad del cliente. Tenemos este que también es un inyectado, ya tiene hilos de color jaspe, ¿cierto? Y podemos también darle un acabado de color. Estos neps, que son en este momento de color azul, pero también los trabajamos en multicolor, en color en neón, en negro. Nosotros utilizamos algodón de Cotto y UDC Bisex como compañía. Sabe que es importante tener esta fibra porque nos da la tranquilidad de entregarle a nuestros clientes un producto terminado que tiene confort, que tiene calidad 100%, que su tacto es agradable y que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente y el cliente finalmente va a estar tranquilo.